¡Tar! Micrófonos, pistolas, teléfonos, secretos, anillos con veneno y fotos con los dientes Cañones de bolsillo, guitarrones de muerte, tenemos más prestancia que el 007 Paraguas y sombrillas, melones y sandías, a todos los mafiosos les llegará su día Y en este gran cigarro, la trampa más bonita, pues en vez de tabaco, le puse dinamita